¡I'm happy! ¡FM! Pablo nos ha tenido un poco... que si es malo, que si no, que si de repente... ¿Tú crees? Pero yo creo que todo el mundo ya sabía que era malo. Yo lo pensaba. Yo ya en el rodaje te lo dije. Que eras el personaje más odiado de la ficción española. Asqueroso, malo... No, la gente es como que... No sé, poco... Yo noto a la gente como muy poco empática conmigo. No se me ocurre por qué, la verdad. ¿Qué? Pero es que no soy yo. O sea, que soy yo, pero que soy un actor. No, con Pablo, con Pablo. Ya, pero es que no sé. No noto que me digan ¡Oye, qué bien! ¡Cómo me emocionas! Dicen, eres malo. Si es que tal, me miran mal. Pues ya verás después de este. Pero tú que conoces bien a Pablo, ¿crees que siempre ha sido así? ¿O su experiencia en la guerra fue lo que le trastocó un poco? Porque, aparte de malo, yo creo que está un poquito tocado, ¿eh? Sí, yo... A ver, yo creo que obviamente lo que pasó en... Y así un poco nos lo planteamos desde el principio. Todo lo que pasó en Afganistán y el hecho de hacerse pasar por muerto, de abandonar a su hijo, abandonar a su mujer, mentirle, hacerles creer que estaban muertos, todo eso. Estar dos años y pico, tres años en un zoo metido, pues te hace pensar, te hace reflexionar, te hace volverte loco. O sea, yo creo que... De ahí un poco viene esa cosa de que Pablo sea capaz, en un momento dado, de poder asesinar a su mujer y encima sangre fría, y poder planear todo. O sea, parece que es un tipo que está... Tiene un punto de psicópata, ¿sabes? O sea, yo creo que Fernando Rueda y Pablo Torres harían un buen tándem. Justo te iba a decir que me ha parecido, sobre todo en este último capítulo, he visto como un poco paralelismo porque a los dos les consume la venganza y parece que a Pablo le da igual que le cojan. Igual que a Fernando. Él quería destrozarle la vida a Héctor y lo ha conseguido. Sí, sí. Yo creo que se enciega. O sea, todo lo listo que puede ser y todo lo calculador, pero hay un punto en que se enciega, ya no ve nada y va por eso, ¿no? Y quiere hacer eso sí o sí. Lo que pasa es que está a punto, a punto, a punto de que le salga bien la jugada. Pero muy a punto. Y yo creo que hay un punto en el que él ya hasta se lo cree. No, no, si es que yo ya no he sido. O sea, yo ya no... Esto ya se acabó, ¿no? Es el pesado, ¿no? El pesado de Héctor que está ahí siempre, ¿no? Pero al final me pilla, ¿no? Pero vamos, si no llega a ser por él. Pero Pablo le dice que estaba deseando que le cogiera. Eso es simplemente estar jugando con él. Pero yo creo que eso es una estrategia para despistarle y, en fin, se supone que es un tipo que está entrenado y se supone que ha mentido. Se supone que es capaz de mentir un polígrafo. Entonces es un tío que, de alguna manera, siempre está manipulando, intentando manipular. Pero si de él... Yo creo que si se tratara de él, mataría a Héctor también. Que es lo que quería. Matarlo. Pero, en fin, Héctor es Héctor. Héctor es Héctor. El final de la serie es lo que todo el mundo quería, que era un enfrentamiento cara a cara, al final con Héctor y Pablo. ¿Cómo fue grabar esas escenas tan... porque son muy fuertes emocionalmente y también de acción? Pues mira, ha sido un disfrute. Ha sido un disfrute. Ha sido difícil porque, bueno, pues eso, mezclar la acción con la emoción, con tal, es difícil. Pero, viendo el resultado, la verdad es que estamos más que encantados. Tanto Rodolfo como yo. Y luego que con él trabajar es un disfrute también, con Rodolfo. Nos lo hemos pasado muy bien, desde el principio hasta el final, sabiendo lo que nos pasaba los dos también. Y los personajes. Y nos lo hemos pasado muy bien. Muy bien. Estábamos deseando ya que llegara el momento, la verdad. Porque a veces era como que, ay, sí, pero no, sí, pero no, pero tal, ¿no? Y muchas veces que alargábamos un poco el esto, pero estábamos deseando que llegara ya el final. Pero... Para vivirlo, ¿no? Para... Porque es el clímax, ¿no? Es como... Y de los dos finales que han dado a elegir, que ya se han emitido los dos, ¿tú, como espectador, con cuál te quedarías? Yo, como espectador, me quedaría con el final... O sea, con el segundo. ¿Con el que se salva a Héctor o con el que no? Con el que muere. O sea, que tú no salvarías a Héctor. No le tiene... No, 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 no por eso. Porque creo que... Bueno, no lo sé. Porque creo que ya es como que Héctor ya... O sea, es que lo ha perdido todo. Tiene al hijo. ¿Pero al hijo de quién? ¿Ah? ¿Ah? Claro. Es que él también me dice que no es mi hijo, pero sí es mi hijo. ¿No estás seguro de eso? Hombre. Yo estoy seguro. No me quites esa potestad. No me quites ese título, por lo menos. No me quites a mi hijo. Pero... No, yo... Eh... No sé. Yo hubiera preferido que los dos murieran. Como un duelo al sol. Como dos, ¿sabes? Dos héroes caídos que ya cada uno por su lado, ¿no? O sea, porque... Es verdad que Pablo tiene un punto de psicópata, pero Héctor, no es que esté muy bien. Pobrecito mío. No. Aunque... En comparación conmigo, vale. Pero... No está bien, pero es bueno. Yo no se hubiera matado a los dos. ¿Es bueno? Hombre, que sí es bueno. No sé, no sé. Bueno, dices que la gente no empatiza contigo, pero yo creo que te ha gustado mucho interpretar a Pablo, ser el malo... Sí, sí. Me encantado. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este personaje? Pues esa cosa que... Esa capacidad de... De... De despistar, ¿no? Esa cosa de decir, hostia, no sabes por nunca... O sea, es un personaje que no sabía nunca por dónde ibas. O sea, no sabía nunca por dónde ibas. De repente estaba hablando contigo y te estaba contando un... No sé, una milonga, pero realmente estaba pensando otra cosa, ¿no? O esa frialdad que puede tener el tipo de... Pues eso, de tratar de tú a tú a Héctor o a tal... Y sabiendo que están investigando sobre la muerte de su mujer, que la ha matado él. O sea, eso me parecía súper interesante y súper divertido de hacer. Y... Y bueno, así ha sido. O sea, que ha sido muy, muy, muy chulo. Ese doble juego todo el tiempo. Aparte que luego su trama con lo del oso, con todo eso, era muy chulo porque realmente eso es lo que él quería, ¿no? Resarcirse un poco de toda la mierda que se había comido. Y... Y eso ha estado muy bien, muy bien, muy bien. O sea, la trama, digamos, de... Si no llega a ser porque ha matado a su mujer, realmente es un tipo bastante asquerosín, pero... Un 10. A ver, el personaje está muy bien, pero... Hombre, pero él... Bueno, un tipo que... ¿No? Bueno, vale, que sí, es verdad, que luego tiene esa cosa con Agnieszka y todas esas cosas. Un poco machista. Un poco, ¿no? Un poco nada. Y ahora ya es hora de cerrar este capítulo. Adiós, Pablo. Adiós, Mar de Plástico. ¿Tienes algún proyecto ahí para el próximo 2017? Mmm... De momento... Mmm... De momento no. O sea, tengo cositas pendientes, pero no están concretadas ninguna. Y ojalá se concrete. Y a ver si el próximo por lo menos te hace conectar con la gente y que no te tengas miedo. Sí, creo que sí. Muchas gracias. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti.